Barrio Es que una pebeta linda como una flor Es vera coqueta bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta de un borreón sentimental Duena, duena, duena Es todo el pago malevo, melodía de Arramán Viejo barrio Perdonase al evocarte, se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu alpederao es un beso prolongao que te da mi corazón Cuna de tauras y cantores de broncas y entreveros en todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita Era rubia amargo Y en la primera cita, la pa y carrita me dio su amor Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta de un borreón sentimental Es todo el pago malevo, melodía de Arramán Viejo barrio Perdonase al evocarte, se me pianta un lagrimón Y al rodar en tu alpederao es un beso prolongao que te da mi corazón Y al rodar en tu alpederao es un beso prolongao que te da mi corazón No, 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 no no, no Lo, tan amigable Bien, por ejemplo todo el pago